Ante empresarios alemanes y mexicanos reunidos en la Feria Industrial de Hannover 2018, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que México desarrolla un proceso electoral en un marco de plena normalidad democrática. Y como en toda democracia, México está viviendo este proceso con intensidad. Es una elección competida en la que se tomarán definiciones importantes para el país. Pero aquí lo relevante es que está desarrollando este proceso en el marco de nuestras instituciones y en un ambiente de plena normalidad democrática. El mandatario mexicano destacó en este acto que Alemania y México son sin duda países amigos, socios y aliados que trabajan juntos para crecer y triunfar en el mundo, y así lo acreditan los crecientes intercambios económicos. Hace más de 150 años llegaron a México los primeros emprendedores y trabajadores alemanes para impulsar nuestro comercio y nuestra industria. Formaron un hogar y construyeron una comunidad, integrándose plenamente a nuestra nación. Y desde aquí quiero expresar mi mayor reconocimiento a la comunidad alemana por sus invaluables aportaciones al bienestar y el progreso de mi nación. Alemania y México somos sin duda dos países amigos, socios y aliados que trabajamos juntos para crecer y triunfar en el mundo. Y así lo acreditan nuestros crecientes intercambios económicos que aquí ya han sido referidos. Porque tan sólo en 2017 el comercio bilateral sumó casi 23 mil 400 millones de dólares. Esto es 31 por ciento más que en 2016. Con ello, Alemania se consolidó como el tercer socio comercial de México a nivel mundial, sólo después de Estados Unidos y China. Y el primero entre los integrantes de la Unión Europea. En su oportunidad, la canciller alemana, Angela Merkel, sostuvo que México es un socio confiable de inversión. Y eso se debe también a las reformas emprendidas durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Hay muchísimo más, el sector de la química, de la farmacéutica, la logística, todos ellos son sectores de prioridad de la economía alemana en México. Y el hecho de que haya 2.000 empresas alemanas presentes en México, con 35.000 millones de dólares de inversión, muestra ya la importancia de esta cooperación. Y estas inversiones, por supuesto, son importantes para las 130.000 personas que son las que trabajan para las empresas alemanas instaladas en México. Al término de este evento, el mandatario se dirigió hacia Goldfurt, donde visitó la sede mundial del grupo Volkswagen y comió con ejecutivos de esta empresa automotriz, para después hacer un recorrido por la planta y al final le fue presentado el último Volkswagen sedán producido a nivel mundial y que fue fabricado en México, Notimex.